Radio Histórica, el Museo de la Radio Panameña. La verdad es que sí dan ganas de vivir aquí. Advertencia, el Departamento Eléctrico de Raenco no se hace responsable de que su casa quede tan acogedora que su suegra se quiera mudar a vivir con usted. Mejor decore y arregle su casa y también la de su suegra con el Departamento Eléctrico de Raenco, en la Trasísmica. Panamá, Radio Histórica.